Yo creo que en el mundo de la globalización el Estado-Nación está perdiendo peso, pero está ganando peso las alianzas regionales, por así decirlo. Iberoamérica, obviamente, per se, es un entorno natural, cultural e histórico que va a tener un protagonismo como tal, o que es Europa, o que no son los países asiáticos, o Asia-Pacífico. Por lo tanto, creo que es importante para la formación, la vertebración de la opinión pública en Iberoamérica que haya un conocimiento de los hechos de los países vecinos. Y es verdad que los medios latinoamericanos no suelen cubrir ni en abundancia ni con precisión los hechos que suceden en países cercanos a aquellos donde se editan los periódicos.